¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos en sus hogares, el día de hoy les tengo un programa exclusivo para todas las chicas que nos vuelve loca los estilizados, borrados, ¿verdad? El día de hoy nos acompañan artesanos de Santa María Shadani en la pasarela, por supuesto, modelos exclusivos de Creaciones Marbella, nos acompaña el señor Pedro y la señora Feliciana, por supuesto también a nuestra amiga Marta en el bordado, no se desprendan de sus pantallas, continuamos, acompáñenme en pasarela. Estamos de vuelta en su programa pasarela y el día de hoy tengo como invitados a grandes artesanos de Santa María Shadani, buenas tardes amigo Pedro Jiménez, buenas tardes buenas tardes amiga Feliciana Feliciana Jiménez con hermanos, buenas tardes amiga Marta, que se encuentra del otro lado del estudio, bordando, pues yo quiero saber mucho de ustedes, ¿cómo surgió el grupo de artesanos en Santa María Shadani? Pues el grupo, de hecho, nosotros empezamos a trabajar, nos dedicamos, es un pueblo que se dedica al bordado, bordado con hoja chiquita y tradicional y el bordado con ganchillo, este, pues yo empecé desde muy joven, desde los 10, 15 para 16 años empezamos a trabajar, este, con mi familia, mis primas, mis hermanas, entonces, pero siempre toda la vida hemos, este, trabajado en esto, ¿no? El bordado, este, anteriormente nos dedicábamos a trabajar, este, para los negocios de Juchitán, este, entonces, pero como en temporada de lluvia casi no hay venta y nada más en la comunidad, es este, un pueblo de, no sé, de 10, este, 10, este, habitante, 10 mil habitantes, es pequeño y en temporada de fiesta es donde tenemos el trabajo, pero a raíz de que en temporada de lluvia que escasea el trabajo, los grandes revendedores de Juchitán, que es un pueblo más, este, bien colocado, este, nos regatea mucho el trabajo. Son cosas que se dificulta mucho para los artesanos, estamos muy mal pagados, a raíz de esto, este, organizé con mi hermana y un grupo de artesanos amigos, este, empezamos a platicar, ¿no? Hacer un, este, un taller de artesanos en la comunidad para poder, este, dar oportunidad a los artesanos que sea, este, que se dejan conocer los trabajos, que sea, este, un negocio donde podemos venderle directamente con los proveedores, que no sea intermediario para el, para, este, las amigas que tienen soma de familia trabajadora y que se dedican a esto. A raíz de eso surgió el proyecto de, este, del taller que se llama Diseño en Marbella, lo tenemos en Facebook para, este, por si nos quieren contactar. Claro que sí. Entonces, no, este, a raíz, fue, por eso fue el proyecto, ¿no? Empezamos a, a, este, estudiar el mercado, a promover, a, este, nuevas piezas apto para los jóvenes para que puedan utilizar el trabajo que es muy reconocido a nivel, este, nacional e internacional, nuestro bordado, nuestro trabajo. Entonces, este, entre mi hermana y yo platicamos, estuvimos tocando puerta en Oaxaca, empezamos, este, nos fue muy difícil, porque no querían que vendiéramos, no tenían permiso y todo esto, pero estuvimos picando, picando piedra, ahorita estamos en una organización de César de Sol, nos está apoyando mucho, hemos estado en las ferias, en la feria que fue la que la Gexa, ahora hubo una feria de, va a haber una feria de emprendedores, también usted nos ha invitado. Qué bueno. Y, este, se nos está viendo más la puerta. Bueno, pues también aquí, ¿no? Pues bienvenidos. Así es, gracias a ustedes. Señora Feliciana, coméntenme porque usted el día de hoy porta un traje antiguo, porque esta parte de este, de este huipín, no sé si puedan verlo, verlo, esta, esta canastita, ¿sí? Ya no se hace. Coméntenme un poquito. Esta canastita salió de uno de los modelos, este, antiguos, de los primeros modelos. De hecho, nosotros tomamos, hemos tomado un curso de diseño textil para saber más o menos sobre lo que trabajaban antes y para seguir haciéndolo ahorita, porque los matices, los colores, la combinación era mucho más, este, diferente. Entonces, estamos trabajando en esto, rescatando lo anterior, lo antiguo y todo, para hacer vestidos estilizados, blusas, corset para los jóvenes. Así es. Señora Feliciana, ustedes, no, no lo pueden, no lo van a creer, que también empezó desde los 10 años, 14 años. 14 años. 14 años. Así es. Inclusive me comenta que su hija, que tiene 9 años, ya empieza a abordar. También ya empieza a abordar. Con gancho. Con gancho. Y luego mi hija también de 15 años, también ya aborda. O sea, todo el trabajo es de una familia, les he inculcado el trabajo, les he enseñado, les digo, esto es muy bonito ser artesano, pues le he estado diciendo para que le echen ganas. Claro que sí. No sé si ustedes puedan checar este traje, ustedes pueden observar, ¿sí? Que ahorita ya no trabajan el relleno en blanco. Ya se descontinuó este tipo de bordado de trabajo, que son de los que iniciamos primero, cuando trabajamos con el hilo de cera, que es para la academia, ya se descontinuó, pero nosotros estamos rescatando estos trabajos que ya se perdieron. Bueno, este trabajo ya casi ya nadie lo trabaja, más que en el pueblo, en la comunidad. ¿Por qué estos hilos ya no son? Lo que pasa es más laborioso porque el hilo está delgadito, es lo que ocupan para hacer la cadenilla y es más laborioso. Por eso se des, lo dejaron de trabajar las artesanas. Ok. Del otro lado del estudio tenemos a nuestra amiga Marta, que está abordando este huipil. Buenas tardes, amiga Marta. Coméntame un poquito de este huipil, el diseño que está trabajando. Este es un pedido que nos hicieron para una amiga de Oaxaca, es un azul con tonalidades en colores fuchsias, naranjas, es un pedido especial que nos hicieron en Oaxaca. Así es. Es un azul. Por ejemplo, esas tonalidades los eligen ustedes, amiga Marta, o... Sí. Coméntame, amiga. Las tonalidades, Pedro. Sí, este... Marta es una de las trabajadoras que trata de, este, de poner su... Granito de arena. Su, este, su toque a las piezas que hace. Ella tiene la libertad de escoger los colores. Platicamos entre ella y yo cuando, este, se va a trabajar una pieza. Ya nos ponemos, a veces nos ponemos a platicar con el cliente qué es lo que quiere, qué más o menos para diseñarle algo especial. Pero Marta, pues, sabe muy bien las combinaciones de los tonos y todo eso. Se les da la oportunidad a artesanas que se vienen integrando a crear nuevos diseños. Así es. Estamos abiertos. He estado, este, invitando a artesanas de la comunidad, a los amigos, a que se acerquen para que diseñemos juntos, este, este, este trabajo tan hermoso. Les he dado la oportunidad. He enseñado también a varias niñas, este, primas, sobrinas y cosas así, este, este trabajo tan hermoso que hacemos. Bien. Eh, yo les invito a que sigamos platicando en un segundo bloque y también a toda la gente que nos está viendo, que no se desprendan, continuamos después de esos cortes comerciales. Estamos de vuelta con diseños Marbella, acompañados de nuestro amigo Pedro y nuestra amiga, este, Feliciana Jiménez, son hermanos artesanos de Santa María Chalani. Ustedes están viendo esa bolsita, mi atuendo, es de diseño Marbella, muchas gracias por el atuendo. Eh, coméntenme un poquito de esos trabajos estilizados, porque también estamos viendo el vestido en un rebozo, ya abordado sobre el rebozo. Quiero recalcar, no es recorte, está abordado en el rebozo. Sí, este, si se fijan, este, estos, este, trabajos que estamos haciendo, están diseñados especialmente para las piezas. Son bordadas especialmente para la pieza, no son recortadas ni con lo que hacen la mayoría de los, este, artesanos ahorita, ¿no? Estos son, este, unos rebozos de tela, que son hechos en, en Shala, por Mitla, un pueblo, entonces le adaptamos estos trabajos, de por sí el rebozo está precioso, lo han dado con el bordado que lleva, este, pues una pieza que nos está pidiendo mucho a nivel nacional en las ferias. Muy bien. Ustedes están ahorita trabajando para algunos estados, están exportando. Así es, para la ciudad de Oaxaca y, este, como comenta mi hermano, hemos tenido la oportunidad de, este, de salir en las ferias, ya hemos ido a México, tenemos pedidos por todos lados. Gracias a Dios, este, pues, hemos echado muchas ganas y así, pues, este, estamos muy bien. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchos pedidos, pero a la raíz de que salimos afuera. Qué bueno, ¿cuántos artesanos ahorita están integrados con ustedes? ¿Cuántos son en total? Ahorita estamos diez, diez artesanos, diez familias, este, somos los que integra, este, el taller. Aparte de eso, ¿solamente artesanos de Shadani o hacen la invitación cordial a diferentes municipios? Este, ahorita empezamos con puro, este, locales, puro de Shadani nada más, pero pues, este, ojalá que se nos abra el mercado más y vamos a sumar otros dos pueblos que están, este, vecino de la población. Qué hermoso. De veras que ahorita estamos viendo estas bolsitas. ¿Qué otras cosas hacen en manualidades? Estoy viendo unas carteras, monederos, estos pequeños. Ah, monederos, carteras, tenemos cinturones, este, holanes, trajes regionales, cinturilla, este, corset, resplandores, de todo esto va a encontrar este, en el taller. O sea, yo llego, tengo un diseño, llego con ustedes, yo quiero esto y ustedes lo hacen, ¿no? Nosotros lo diseñamos. Pues, qué buena. Aparte de eso, ustedes están manejando precios bastante accesibles porque ustedes son de artesanos. Artesanos, directo, así es, con nosotros, pueden encontrar los precios muy accesibles, ya que somos artesanos directos. Bien. De hecho, llegamos a otro estado y esto ya cuesta tres veces, ¿no? De como ustedes, hacerle la invitación a personas que nos están viendo ahorita en el programa, visiten Santa María Shadani, a donde podemos encontrar los artesanos, diseños Marbella, ¿sí? Que así se llaman todos, ¿no? Sí, así es. Diseños Marbella, ¿no? Pueden adquirirlo a precio, como todos dicen de fábrica, de verdaderos artesanos de primera mano, ¿no? Así. Pues, muchas personas que quieran iniciar un, también emprender un negocio. Así es, invitamos a los pueblos locales, a, este, en los pueblos donde están más, llega más el turismo, si gustan nos pueden contactar, podemos surtirles, este, exhibir las piezas y así abrir más mercado para ellos y para nosotros, otro para los artesanos, ¿no? Claro que sí, ustedes les proporcionan todas las piezas. Así es. Sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso, este, les damos, este, un mes para, este, poder exhibir las piezas en sus tiendas, este, a la promoción de la pieza y todo esto. Y vamos, y, este, con una exposición de nuestro trabajo, si gustan, llevamos bastidores artesanos y nos ponemos a trabajar para que todos los visitantes que vayan a esta tienda vean cómo se origen, cómo, este, se empieza a trabajar, este, los bordados. Muy bien, qué excelente idea, de veras que, no sé, qué más, las amigas que nos están viendo ahorita en casita y quieran emprender un nuevo negocio pueden visitarnos, pueden visitar a Diseños Marbella con excelentes precios y, créanme, buena calidad. En el trabajo no son recortes y yo insisto que en este traje que trae la señora Feliciana estoy enamorada de este traje, es un traje antiguo que me recordó francamente a mi abuela, ¿no? Porque ella me obsequió un traje, un huipil, en donde tenía solamente este jarrito acá enfrente, con las florecitas y la parte de atrás cuando tenía yo cuatro años y aún conservo ese huipil hermosísimo bordado por mi abuela, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. A ustedes. Muchas gracias, señora Feliciana. Nuestra amiga Marta, que está del otro lado del estudio, en el bastidor, pues mucha suerte y también para todas las chicas que apenas están iniciando con ustedes. ¿Cuál es la persona más pequeña de los artesanos con ustedes? Sería mi sobrina de nueve años, que ella quiere, este, dedicarse a esto. Ya está empezando, está, este, le gusta también jugar con los hilos y se emociona al vernos trabajar. Qué bueno. Y también, por último, decirle a los chicos que también hay para ustedes. Ustedes están viendo la guayabera de Pedro, también les pueden confeccionar la guayabera para estas grandes fiestas patronales en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Así es. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, señora Feliciana. Gracias, Marta, por habernos acompañado y hacerle la invitación. ¿Algún número telefónico para que se puedan contactar? Claro, este, 971-170-72-20. Bien, ¿alguna página? Tenemos en nuestra página en Facebook que se llama Diseños Marbella y nos pueden contactar. Ahí estamos subiendo constantemente todos los trabajos que estamos haciendo, nuevos diseños y todo. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades por este, este gran trabajo que se está realizando, ¿no? Y suerte. Gracias. Bien, amigos, continuamos en su programa Pasarela, no se desfrenan después de estos cortes comerciales. Continuamos. ¿Cómo están? Pues nada, nos encontramos visitando la clínica de Guadalupe y con nosotros se encuentra el clínico Moisés. Cuéntanos un poquito cuál es su labor acá. Antes que nada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, este, primero que nada, les agradezco el espacio y la oportunidad de venir a conocer un poquito nuestro trabajo. Yo soy el químico Moisés Osorio, soy encargado, responsable del laboratorio Alfa. Aquí dentro de la clínica Guadalupe, nuestra señora de Guadalupe, hacemos una función sumamente importante. Nuestro tema principal son estudios de laboratorio. En la clínica Guadalupe hay algo muy especial, se trabajan muchos marcadores tumorales, entonces un diagnóstico bien preciso es lo que nosotros estamos obligados a ofrecerle a nuestros pacientes para dar un buen diagnóstico, que el médico emplee una, un tratamiento oportuno, ¿no? Más que nada. Sabemos que hacernos análisis clínicos, pues por lo general en nuestra comunidad los hacemos ya que aparece el problema, pero sabemos también que hay exámenes que deben hacerse de rutina. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto? Claro que sí, fíjate, es un punto totalmente cierto. Tú sabes que aquí en la población o al menos la mayoría así de las personas no acuden a un laboratorio porque no se sienten mal, porque ellos piensan que están bien, cuando en realidad no es precisamente eso. Hacerse unos estudios, unos análisis de rutina, de chequeo, el check-up, que le llamamos nosotros el básico, es sumamente importante. En primera, podemos diagnosticar una enfermedad congénita a muy temprana edad. Segunda, tú sabes que nuestra gastronomía aquí en la zona es sumamente deliciosa y no falta quien tenga elevados el colesterol, los triglicéridos y la glucosa. Más que eso nos va a llevar a crear un síndrome metabólico y pues la verdad, sí hay mucho pacientito que empieza a crear un síndrome metabólico, lo cual nos va a llevar a una diabetes, más que nada. Entonces, es demasiada importancia ir a acudir a su laboratorio de confianza, hacerse un chequeo básico por cultura, ¿no? Todavía nos falta un poquito esa cultura de ir por sí mismo a un laboratorio y pedir nuestros estudios. ¿A qué le llamo un check-up básico? Una biometría hemática, un examen general de orina y una química sanguínea completa. Es suficiente. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacernos estos chequeos antes de encontrar cualquier malestar? Mira, en un paciente, una persona normal, literalmente normal, yo creo que cada seis meses sería lo adecuado. Entonces, sería otra cosa cuando ya tenemos una enfermedad crónico degenerativa, llamémosle una diabetes, una insuficiencia renal, yo creo que ahí sí hay que estarse checando, por lo menos cada semana. En el caso, como usted dice, de las insuficiencias renales y de la diabetes, sabemos que también hacen análisis especializados en estos temas. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué se trata en esos análisis o qué cuidados hay que tener, por ejemplo? Mira, más que nada, los cuidados y la educación alimenticia es la clave. Vamos a hacer aquí énfasis un poquito de la diabetes, porque la diabetes nos puede llevar a una insuficiencia renal. Claro, se puede hacer presencia de una insuficiencia renal no siendo diabético, también hay el caso, pero aquí en la zona, si nosotros empezamos a tener una mala educación alimenticia, exactamente, en la mayoría de, te vuelvo a repetir, amigo, nuestra gastronomía es sumamente deliciosa, pero si nosotros empezamos a prolongar el ayuno por el exceso de trabajo, si nosotros empezamos a comer demasiada grasa, una mala alimentación nos va a crear un síndrome metabólico. Aquí te voy a desmentir algo, la diabetes, ojo, no da por un susto, no da por coraje, no da de la noche a la mañana tampoco, la diabetes es un proceso que va día a día y que es un síndrome metabólico. Ahora, te voy a preguntar algo y quiero que tú me lo contestes bien honesto. Tú, como has visto aquí en nuestra población, cuando tú le das la noticia, uno como laboratorio tiene esa gran responsabilidad de emitir los resultados, va al médico, el médico le dice, ¿sabe qué? Pues usted ya es diabético y necesitamos empezar el tratamiento. ¿Qué crees que hace el paciente? Se entra en shock y lo primero y lo más difícil es la aceptación de tu enfermedad. Si tú, como diabético, empiezas a seguir los medicamentos que te prescribe el médico, empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios, empiezas a hacer un poquito de ejercicio 10, 15 minutos al día, créeme que no vas a tener problemas y vas a llevar una vida tan normal como todos. Pero, exactamente eso es lo difícil. Cuando una persona no acepta la enfermedad, empieza a, no se sigue cuidando, empieza a comer cualquier cosa. Yo estoy muy en contra, más que de las bebidas alcohólicas, estoy muy en contra de los refrescos, el famoso refresco de cola que todos conocemos. De verdad, créeme que es sumamente fatal, yo en lo particular lo consumo, pero lo mínimo. Y para pacientes diabéticos o con insuficiencia renal están prohibidísimos. Al menos yo, yo trato de hacer conciencia con, con ello, con mis pacientes. Ahora bien, rapidísimo. Una diabetes que no se cuida, ¿a qué crees que nos va a llevar? En primera, a mi paciente le va a empezar a fallar la vista. Segunda, no se cuida, va a empezar a perder sensibilidad en las extremidades. Puede lesionarse o puede salir una pequeña úlcera, se nos va a volver pie diabético. Entonces, ahí es donde empiezan las amputaciones. Un dedo, medio pie, el pie, la rodilla, la pierna. No se sigue cuidando. Lamentablemente es como que una fase de las, de las más feas en la diabetes, del síndrome metabólico, es la insuficiencia renal. Llegamos a esa parte y sí tenemos que estar monitoreando. Es traumático para el paciente porque debes estar funcionando. Haces chequeo de electrolitoséricos, haces chequeo principalmente de glucosa, urea y creatinina, se mete a diálisis, tienes que checarlo post diálisis. Entonces, son sumamente muy importantes los laboratorios y ya son muy seguidos. Aparte del gasto económico, el desgaste moral y físico del paciente es sumamente muy marcado. Pues esos temas son los que se abordan en esta clínica, señora Guadalupe, y es bien importante que todos nos hagamos consciente de los diferentes chequeos que acá mismo se pueden llevar a cabo en la clínica y que pueden prevenir que más adelante tengamos algún condicionante de vida, como ya lo dice el químico, como la diabetes. Así que una muy buena recomendación que nos hace es hacernos cada seis meses nuestros análisis clínicos generales, como nos dice, y de esa manera poder evitar cualquier problema. Y si ya tenemos alguna condición de vida, tratar de seguir al pie y la letra las recomendaciones del médico para que podamos salir adelante y tener una vida lo mejor posible. Pues nada, nos vamos a un corte y nosotros volvemos. Continuamos en su programa Pasarela y acompañados de Pedro y de Feliciana. Continuamos, Pedro, con estos grandes diseños en cadenilla, que ahorita ya estamos viendo algunos atuendos estilizados. Sí, coméntame un poquito de estos trabajos que estás haciendo. Así es, este es un trabajo de cadenilla, de cadenilla antiguo, está inspirado para los jóvenes, para que puedan salir a algún evento, así puedan lucir el trabajo. De hecho, ahorita se están trabajando las enaguas pequeñas de niñas de cinco años, ¿no? Me tocó ver uno en el estado de Oaxaca en una fiesta y quedé sorprendida y yo dije, ¿por qué no lo pensé? La enagua pequeña de mi hija me lo hubiera puesto como falda, ¿no? Realmente ahorita estamos jugando un poquito con esta novedad, con lo estilizado, lo moderno, pues qué bueno porque esto hace que nuestros bordados trasciendan también, ¿no? Ahorita estamos viendo este, esta es una falda que ustedes están mostrando, que cualquiera diría que es una enagua pequeña, le ponemos el holán, es parte de otro diseño, ¿no? Pero también estamos viendo, Pedro, esta de collar, que es bordado, que ustedes lo están trabajando, señora Feliciana, coménteme un poco. Pues este collar lo estamos trabajando así para que los, para que salgan y lo luzcan, este, los jóvenes, así algo original, un detallito pequeño, este, sí. Pues es bastante hermoso porque lo pueden usar ustedes chicas como lo están viendo con esta modelo, esta niña hermosa, que tiene bonita sonrisa, la queremos ver. Ustedes pueden ver este collar que trae un pequeño listón, lo pueden usar con esta blusa básica y negro, multicolor, porque de eso se trata nuestro bordado, combinarlo con muchas tonalidades, ¿no? Sí. Se ve hermosa, lo podemos combinar con este, estos, por ejemplo, los collares, señor Pedro, tienen algunos artesanos allá. Así es, en la comunidad hay unos artesanos, hay artesanos que se dedican a los accesorios, los collares del Istmo, ¿no? Este, tenemos también compañeros que se dedican a, en las piezas para, este, las chicas, los modelos, o algunos de los trabajos que, este, que se nos piden, a veces nos piden con accesorio, y ya, este, manejamos también los accesorios a muy buen precio. Qué bueno. Eh, por ejemplo, ahorita, ustedes son diez, están clasificados ahí en el taller, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, ¿no? ¿Cómo se organizan? Este, este, sí, somos diez, este, diez artesanos, este, nos dividimos en parte de esto, en el bordado que les gusta, les llama la atención, ¿no? Hay unos que se dedican a la, a la confección, hay otros, yo me encargo de diseñar, este, los trabajos, desde la compra de la tela, el corte de la tela, las figuras y todo eso me dedico, entonces, varios que son, este, bordadoras y otros que son costureras, ya se dedican a armar las piezas, todo eso, nos dividimos el trabajo para así, este. Entonces, nuestro amigo Pedro es el cerebro de todo esto, porque desde que se empieza a dibujar, ya uno ya está pensando qué color es, cómo va a quedar, ¿no? Así es, así es. Coméntame, Pedro, de este atuendo que es en Cenefa, ese nuevo atuendo en verde, verde militar. Es verde militar, es un Cenefa que, este, estamos rescatando también, de lo que estamos hablando del hilo chiquito, combinado con el tejido, con ganchillo, un hilo, este, de seda, hilo de algodón y hilo chiquito de seda, este, la combinación que estamos, este, promoviendo, estamos proponiendo para los jóvenes, para que puedan alguna fiesta, algún convivio y lleven algo del esterilismo, algo que... Por ejemplo, este, aquí tiene la combinación de dos bordados, ¿no? Así es. El de en medio es tejido en gancho. Tejido con ganchillo. El otro. También es tejido con ganchillo. Pero con hilo. Con hilo delgado. Hilo delgado. Hilo delgado. Acompañado de este cinturón que ustedes también lo están trabajando, ¿no? Pues es maravilloso, también está combinado con un básico, ustedes lo pueden combinar con un wipil, ¿verdad? Con algún otro accesorio, una blusa un poquito más holgada también. Sobre todo que acabamos de pasar el mes patrio, quedaba muy bien esta pala verde, ¿no? Es maravilloso. Coméntame, Pedro, la elaboración de este cinturón, porque lo hemos visto en bordado a mano, bordado en ganchos y en ganchos de hilos de seda. Este cinturón está bordado en tela crepe con la técnica del ganchillo. Lleva varios colores, multicolores, y tiene agujeta, por la parte de atrás tiene agujeta para que se le pueda ajustar. Trabajamos sobre pedido, ya nos llaman, nos piden las medidas y se las hacemos a su talla. ¿En cuántos días terminan un cintillo o un cinturón? Como en ocho días. ¿Ocho días? Igual la elaboración de estas bolsitas. ¿En cuánto tiempo? Este, por lo general de ocho, de cinco a ocho días por el diseño, nos reunimos todos los artesanos para combinar los colores, cuáles son los colores que vamos a ponerle para cada pieza. Ya de ahí, cuando ya se hizo la primera pieza, ya es más rápido, porque ya es trabajando nada más en la técnica, el bordado que se va a llevar la pieza. Porque, déjeme decirle que aquí entra otro artesano más, ¿verdad? Porque la elaboración de esta bolsita, ¿quién me hace esta horma? Es un artesano que trabaja, tiene máquinas especiales que se dedica a forrar la pieza. Esta pieza, pues nos las manda una amiga de la Ciudad de México. Ok. ¿El artesano, el nombre del artesano? Es Saúl. El artesano Saúl Martínez se dedica a forrar la pieza. Pues bien, un saludo a nuestro artesano de Shadani, Saúl Martínez. ¿Qué les parece? Yo les invito a que no se desprendan de sus pantallas. Continuamos aún en la pasarela de la semana. En la segunda pasarela, y de veras que estoy impresionada con el trabajo que están realizando los artesanos en Santa María Shadani, en Creaciones Marbella, que le mandamos un saludo cordial a los 10 artesanos que conforman este grupo, ¿no? Este grupo de artesanos que están haciendo una gran labor, ¿no, señor Pedro? Ahorita estamos ya viendo en la pasarela, señora Feliciana, coménteme este lienzo hermoso. Sí, este es un lienzo en tono azul turquesa, satinado, y le ponemos los colores, hicimos el contraste en los colores del azul al amarillo, que se ve muy bonito, y el color fuchsia, que combina demasiado. Este es una falda estilizada que pueden usar en cualquier evento. Está muy, muy... Yo me pregunto, señora Feliciana, ¿es complicado el bordado en gancho en el terciopelo o en esta tela de satinada? Pues este es más un poquito complicado en el terciopelo, porque como es más grueso el terciopelo, en este pues no tanto. ¿Se les facilita más con la aguja o con el gancho? De hecho, yo hago las dos técnicas y se me dificulta más con la aguja chiquita. Le dan prioridad al de gancho, ¿no? Ajá. Así que a las señoras que lleguen, miren, señoras, les vamos a tardar unos 10 días más, ¿no? ¿Cuántos días tardan en elaborar un lienzo? Esto sí, como mes y medio. ¿Mes y medio? Ajá, desde que se diseña y los colores, los matices y todo, pues sí, como mes, de mes y medio a dos meses. Bien, pues ustedes están viendo ya que su modelo trae este lienzo, es un lienzo completo para la elaboración de una falda. Así es, es un lienzo que ocupamos. Entonces, ahorita está, este, cuando el cliente ya nos pide con sus tallas, nos ponemos a platicar con ella qué es lo que quiere, qué tiene en mente, ya tenemos los lienzos ya trabajados para agilizar también los pedidos. Ya nos ponemos a platicar, les enseñamos varios cortes y ya escoja la tonalidad que quiero o qué es el evento que se va a ocupar en la pieza. Claro, pero ahorita ya estamos viendo una diversidad de modelos, ¿no? Todo es un juego, ¿no, Pedro? Sí, sí. Señora Feliciana, es la modernidad, es la juventud, es estar estilizando también en adornos para nuestros trajes regionales. Ahorita estamos viendo una mariposa. ¿A quién se le imaginó esa tonalidad? Este, este, pues entre los dos diseñamos los colores, él me empieza a decir, oye, vamos a hacer una mariposa, le empezamos los colores, vamos a ponerle esta y ponemos otro, entre todos. Claro. Sí, así es, este es una mariposa de multicolores. La falda tiene como un estilo de enredo, ¿no? Ah, sí. Porque está cruzado, está cruzado y aparte de la mariposa, bueno, trae un racimo de flores, ¿no? Sí, es hermoso. Bueno, yo digo que siempre y cuando sea en una ropa estilizada, como una falda, que traiga dibujos y que no vengan el traje regional, ¿no? Ajá. Porque eso es romper nuestras tradiciones. Sí, así es. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí, tratamos de respetar, este, el traje que es muy reconocido, es, se ve muy elegante, por eso nosotros no cortamos piezas, por eso, este, nos ponemos a trabajar. No hay que sacrificar el trabajo, el diseño del traje, el traje de Tehuana ya está bien, así como está, ¿no? No hay que atreverse, hasta a veces me duele cuando veo a, 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 este, artesanos, compañeros, que le meten tijera al traje y sacrifican el diseño y el trabajo, que el tiempo que se llevan a hacer la pieza. Por eso nosotros, este, hacemos, diseñamos y trabajamos directamente de la pieza para no sacrificar, este, estos hermosos trajes de la mujer tehuana. Claro, eso es, es maravilloso. Y también, eh, respetar los diseños del traje de la mujer tehuana, que deben de ser flores, ¿no? No, este, dibujos, no, este, como le diría, mariposas, ¿no? Eso nos atrevemos porque es para, para jóvenes, ¿no? Niñas que están, este, jugamos con las cosas, este, los colores, los diseños para los jóvenes, para que sea también atractivo para los jóvenes. Claro, de mostrarles una diversidad a ellos, ¿no? Algo moderno, eso es fantástico. Y ahorita estamos viendo este hermoso vestido estilizado con algunos tablones. Coménteme un poquito de este vestido, ¿en qué está hecho? Este es un vestido, este, es de, este, de tafeta tornasol. La tafeta tornasol, ahí abajo lleva una panquilla de este bordado a mano con la técnica del ganchillo en color morado. Terciopelo. Terciopelo, así es. Bastante juvenil con algunos, este, tablones para las chicas que ahorita nos están viendo en casita. Ustedes ya vieron algunas faldas para mamá, algunos vestidos para mamá. Bueno, pues ahorita ya están viendo este hermoso vestido juvenil. Tú que tienes 15, tienes 14 años, algún, está hermoso, te estiliza muy bien. Y pues ya no necesitas collares, ¿verdad? Ahorita lo estamos combinando con este hermoso collar bordado que ustedes mismos están trabajando, ¿no? Con un listoncito, estiliza la espalda. Podemos verlo acompañado también de hermosos collares, hermosos aretes de artesanos de Santa María Shadani, acompañado de un toque tradicional, la trenza tradicional, ¿no? Con algunas flores frescas. Es un vestido hermoso. ¿La tela, qué tela es, Pedro? Esta es tafeta estrés. Esta es tafeta estrés. Sí. Es para darle forma al cuerpo. Sí, para que se adapte al cuerpo para las niñas que les gusta entalladito. Esta estela está muy bien para ese tipo de corte de vestido para la juventud de ahora. Así es, ideal para un baile. Ideal para las chicas. Ya no hay ningún pretexto a que falten a las fiestas con mamá, ¿verdad? Ahorita estamos viendo este otro vestido, señora Feliciana, es en corset. Sí, es el corset en terciopelo, con los colores así también llamativos, algo diferente, un vestido estilizado, con un pequeño toque delismo. Es muy hermoso, ¿sí? Trae ahí como una flor discreta, bordada. Ajá, algo discreto. Algo discreto, en la parte de atrás, con las agujetas para que te puedas utilizar y formar esa cinturita que algunas ya lo perdimos, ¿no? Sí. De tantos tamales, de la gastronomía del ismo también que es riquísimo, ¿no? Algunos tabinguis, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero hay que cuidarnos, chicas, un poquito más la alimentación. Pues muchas felicidades, Pedro. Estos son atuendos bellísimos. Me estabas comentando de este vestido que están trabajando sobre los rebozos, ¿no? ¿Cómo surge esta idea acá en el ismo? Sí, este es, yo creo que somos los primeros que estamos trabajando, bordando el rebozo. Este es un rebozo de unos artesanos porque me encanta promover trabajos de otro artesano. Este es de un pueblo por Mitla que se llama Chaga. Ahí, este, en una de las ferias me tocó al lado tener a este artesano. Me estaba comentando, pues igual, que las piezas no están bien, este, valoradas. Y me puse a platicar con él. Le dije, bueno, vamos a trabajar, vamos, este, vamos a trabajar juntos los dos. Vamos a unir tu arte y, este, mi trabajo para, este, crear esta pieza. Y se ha estado vendiendo muy bien. Es un rebozo de telar con bordado del ismo, directamente de la pieza. Está hermosísimo, hermosísimo ese trabajo. Y qué bueno, me encanta esa idea, Pedro, de fusionar el trabajo y compartir lo tuyo con otras tradiciones. ¿Por qué no, verdad? Eso es hermoso y eso habla muy bonito de nuestra gente, del ismo, estar dando oportunidades, estar dando también, que vengan y compartan con nosotros sus obras de arte también, ¿no? Y pues muchas felicidades, señora Feliciana. Yo quisiera que mencionaran los nombres de los artesanos que comparten contigo en tu taller. Sí, claro, tenemos, este, a la señora Marta Jiménez, tenemos a, a Britanny Jiménez Ortiz, con tres de la cercana, que no pudo asistir, pero está presente con nosotros. Tenemos, este, a Cornelia Vicente, otra artesana, está también con nosotros, Edith Vázquez. Bueno, pues, muchas felicidades a todos los artesanos y a algunos que no se los pudo mencionar el día de hoy. Y bien, pues las puertas de Estudio Formas, de programa Pasarela, que es, conformamos una gran familia, bienvenidos, la próxima vez que ustedes quieran venir, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, les agradecemos el gran apoyo que nos ha dado. Gracias, gracias a las chicas que formaron parte de esta pasarela. Amigos, no se desprendan, continuamos en su programa Pasarela. Amigos, estamos de vuelta en su programa Pasarela y, pues, nada, ahora nos está acompañando el médico oncólogo Carlos Alberto Hernández Hernández. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás aquí? Con gusto estar con ustedes. Cuéntanos un poquito acerca de su especialidad. Muchas personas no tenemos como muy bien relacionado cuál es la función del oncólogo. ¿Cuál es el servicio que aporta? Bueno, oncología es el área de la medicina que se encarga de evaluar los tumores malignos, que es lo que se conoce como cáncer. Existimos tres tipos de oncólogos en México. Uno es el radiooncólogo, que es el encargado en evaluar y dar tratamiento con radioterapia. Tenemos al cirujano oncólogo, que es el encargado de llevar a cabo las cirugías. Y tenemos al oncólogo médico, que es el encargado de dar tratamiento sistémico, ya sea con medicamentos, quimioterapia, que es como se conoce generalmente, y los nuevos medicamentos que existen hoy en día. Cuéntanos un poquito acerca de los tipos de cáncer que podemos encontrar. Sabemos que hay más frecuentes en la localidad. ¿Cuáles serían estos? Mira, los cánceres se pueden desarrollar en cualquier tejido de nuestro cuerpo, desde la piel, los pulmones, la mama, la vejiga, los riñones, cualquier tejido que tengamos puede desarrollar un cáncer. El cáncer que más predomina en México es el cáncer de mama, el cáncer de mama es el más importante, seguido del cáncer cervicouterino en las mujeres. En los hombres, el cáncer que más predomina es el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago. Entonces, son de los principales cánceres que tenemos y que en nuestra región son los que predominan. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos qué en sí que es el cáncer, como para que en casita lo podamos entender un poco mejor y saber qué tratamiento seguir, obviamente acompañado de un médico? Bueno, generalmente nuestras células, que son las células normales que componen nuestros tejidos, por alguna situación llevan a cabo algún cambio. Entonces, entendamos como que, no sé, si la célula fuera una casa y de repente le aparece un segundo piso, es un cambio que sufrió nuestra casa. Entonces, una célula que está conformada de una estructura, podríamos decir, circular y de repente ya no es circular, ahora tiene una manera red cuadrada, por decirlo así, cambia su característica. Claro, lo estoy mencionando de una manera como más sencilla, no es así, sino esto va dando origen a que esa célula que ya cambió se empieza a reproducir de una manera más rápida y eso va haciendo que se nutra más fácil, que se llene de vasos sanguíneos nuevos y esto a su vez va dando lugar a un crecimiento de estas células diferentes que nacieron de nuestras propias células y que van alimentándose de todo lo que nosotros nos alimentamos. Y eso ocasiona, pues, el crecimiento de los tumores, ¿no? Y a esto es a lo que le podríamos conocer, por ejemplo, en el caso del cáncer de mamá, ¿cómo una mujer, cómo puede decir, bueno, cómo sé si yo tengo cáncer? Hemos escuchado muchas veces acerca de la forma de autoinspección de la mamá, pero ¿cuál sería la forma correcta o qué procedimiento hay que seguir? Bueno, es muy importante el estudio que está avalado para diagnosticar o detectar un cáncer de mamá a tiempo, es el estudio de la mastografía, combinado generalmente con el ultrasonido. Pero la mastografía, a partir de los 40 años, es el estudio que nos ayuda a detectar antes de que la mujer o el hombre, pero bueno, la mujer en este caso, porque el hombre también puede tenerlo, pero la mujer es tal vez lo más frecuente, antes de que la mujer pueda palpárselo. Obviamente, se sugiere que las mujeres se revisen una vez al mes sus mamas, ¿sí?, en el cual, pues descubierto ambas mamas, se paren o estén sentadas frente al espejo y con la mano contralateral a la mamá que se desea explorar, pues revisarse en forma circular. Es muy importante que la mujer conozca su cuerpo, porque hay veces en que nunca se han tocado sus mamas y hay veces en que las lesiones pueden llegar a ser muy grandes y no darse cuenta hasta que los tocan. En cambio, si ellas aprenden a revisarse una vez al mes, pues entonces van a encontrar algo, cuando encuentren algo nuevo, pues va a ser algo muy llamativo para ellas y eso las va a hacer acudir al médico. Es muy importante, perdón, que entiendan que el cáncer de mamá no duele y eso hace que la mujer no acuda en forma temprana al médico. La mayoría de las veces piensa uno que duele y entonces piensas en algo malo, aquí no, eso hace que se retrase el diagnóstico. La mayoría de las veces no duele y esto hace que la mujer se confíe y tratar un cáncer a tiempo, pues puede ser la diferencia de salvar la vida del paciente. Guau, qué interesante. Y nos estaba diciendo justamente que no hay dolor, sensación, pero por ejemplo, en el caso que tuviera algún tipo de secreción a través del pezón o que el pezón, hemos escuchado, que esté endurecido, ¿son señales también de que pueda ser un cáncer o hay que, de eso ya es asistir al médico inmediatamente? Mira, el dato más importante en el cáncer de mamá es cuando la mujer se toca una bolita que no estaba. Ese es el dato más importante, es el más frecuente. Hay otros, como los que mencionaste, como la secreción, por ejemplo, salida de sangre por el pezón, eso no es normal, pero eso se presenta muy pocas veces. También que el pezón se jale, se retraiga, que esté diferente a la otra mamá, eso también es un dato de alarma, sin embargo, eso también se presenta pocas veces y cuando eso está generalmente es porque hay un tumor atrás de eso que lo está jalando. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero para eso tendríamos que generar los chequeos. ¿Cuál sería, cómo podemos hacer, de hecho, para llegar ya a un chequeo? En el caso de que tengamos algún tipo de problema rápidamente para cerrar, ¿cuál sería la recomendación para poder asistir a una cita médica? Bueno, mira, generalmente en las mujeres, pues obviamente la autoexploración, que esto es muy importante, que a partir de los 40 años se realicen su mastografía, su ultrasonido, que acudan a una revisión médica, a veces tenemos la cultura de acudir al médico cuando estamos enfermos, tenemos que acudir también como paciente sano, pues, a una revisión y yo creo que eso es el dato más importante, porque si nosotros prevenimos y nos adelantamos a este tipo de tumores, podemos llegar a salvar nuestra vida. Pues bueno, nos encontramos platicando acerca de este tema interesante que es el cáncer en la clínica Nuestra Señora de Guadalupe, quien nos ha abierto las puertas para que nosotros podamos visitar y conocer un poco acerca de su infraestructura y los servicios que nos proporcionan, sin duda, gente muy profesional y que está dispuesto a ayudarnos para tener una mejor calidad de vida. Como dicen los médicos, no olviden hacerse sus chequeos, asistir a sus sesiones antes de que la enfermedad se presente y pues ser muy precavidos para que tengamos mejor condición de vida. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero no tardamos absolutamente nada, ya volvemos. Amigos, hemos llegado a la parte final de tu programa favorito Pasarela, espero que se la hayan pasado increíble como yo. Pues tomen notas y si ustedes quieren emprender algún negocio, ya saben, visiten a Verdaderos Artesanos en Santa María Shadani, en Creaciones Marbellas, de veras, que ya están apareciendo los números en pantalla, pidan, no, pidan, no sé, algunos datos que ustedes quieran emprender, como el bordado a ganchos, bordado en hilo delgado, pueden aprender de todo ahí. Si ustedes se quieren publicitar, comuníquense con nosotros por la página Estudio Formas con doble S o al número 971-120-0943 y les daremos datos para que se puedan anunciar con nosotros. Por supuesto, el programa de tourismo que transmite los martes y los viernes a las tres y media y el programa Pasarela los lunes y los jueves a la misma hora. Esto fue su programa Pasarela, hasta la próxima, se despide su amiga Nubi. Pasarela.